¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué? ¡Es de verdad! Nuevo vídeo, primer vídeo del año Aprovecho para felicitaros el año a todos ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz 2024! Que ya suena un año bastante futurista, la verdad En el vlog de hoy vamos a hacer varias cosas Vamos a empezar yendo al skatepark Hemos quedado con un chaval de aquí de mi pueblo, que es súper bueno con el scooter Que va a enseñarnos un poco como es un entrenamiento suyo ¡Oh! ¡Oh! Bueno, estamos aquí con Sergio, un profesional del scooter, ya lo habéis visto Eres de aquí del pueblo, ¿no? Es que de aquí del pueblo es elegente, guay, ¿eh? Has competido ya una vez, ¿no? En un campeonato de España Sí, en el campeonato de España y en la Comunidad Valenciana De la Comunidad Valenciana que es tercero y el de España, decimos ¡Ojo, eh! Os dejo el Instagram en la descripción Seguidlo porque en unos años Se hablará de él bastante El primer intento va a ser penoso, tío ¡Lo más chungo! ¡Lo más chungo! ¡Pero piensa que si te caes todo es mental! ¡Cómo te motivan, eh! ¡Aoy! 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 ¡Oh! ¡Aoy! ¡Qué velocidad, velocidad! ¡Oh! ¡No! ¡Uh! ¡Uh! ¡Noooo! ¡No! ¡Eso no me lo esperaba! Notaba el aire por mi cara, que miedo Yo creo que hace como 3 años que no sacaba el skate a pasear No me acuerdo de nada Joder, es que esto se mueve Jajaja ¡Ay, ay, ay! ¡Mecénico! ¡Veo más rápido, eh! Esta es la moto misteriosa De repente va, que de repente no va Le doy, le doy, eh ¡Cuidado que te da, Hugo! Jajaja Yo lo sabía, tío ¡Eh! Que se ha invertido el amarillar, tío ¿Por qué los pibes viven menos? Yo pensaba que se iba para allá la moto, chaval Yo no sabía ni que hacería, casi se ha suelto Estaba muy claro Estaba muy claro ¡Me ha perdido, me ha perdido! ¡Tilete, Juancho! ¡Tilete, Juancho! ¡Tilete, Juancho! ¡Me encanta! Jajaja Es Sucoca 더�atinita, ¿eh? Sumos muy grandes para la moto, mimo ha cogido esta rampa en la pierna ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ah! Mira, 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 mira ¿Cómo te gusta, eh? Que te acaricien Míralo, qué pequeñito es Aún no tiene nombre porque le vamos a hacer la sorpresa a mi hermano Y es Ed quien le va a tener que poner un nombre Porque el perro es para él Hace algún tiempo ella dijo que si tenía perro quería llamarle Casper Así que creo que este será su nombre Bueno, ahora me está chupando Míralo Ahora sí que muerde, mira, mira, mira Bueno, a ver, os cuento Ahora esta tarde traeré aquí a mi hermano Que le vamos a dar la sorpresa Y eso, a ver, vamos a ver cómo reacciona mi hermano Porque, a ver, os cuento Él lleva muchos años queriendo tener un perro Pero este último año ya de forma muy seria estuve pidiendo un perro Lo que pasa es que en mi casa no todos querían, ¿vale? Yo por mí sí, yo dije que por mí sí ¿Qué pasa? Que surgió pues una coincidencia Y además con estas fechas navideñas pues al final han dicho todos que sí Una amiga de mi madre pues tenía un perro Que bueno, este perro de aquí es un bichón maltés creo que se llama Es que no entiendo mucho de razas Pues bueno, una amiga de mi madre pues se ve que tenía un perro de estos y le criaron Y nos dio la posibilidad de quedarnos con un cachorro Que es este de aquí Y pues mira, por las fechas en las que son y tal Pues al final toda mi familia dijo que sí Y le queríamos dar la sorpresa a mi hermano Así que a ver cómo reacciono De hecho, me está mordiendo fuerte eh Es que se me hace raro porque como todavía no tiene nombre No sé cómo llamarlo Di algo, di algo a la gente que te está mirando De hecho como todo este tiempo en mi familia no todos querían tener un perro Lo que hizo mi hermano es que se fue a una perrera y apadrinó a un perro Y básicamente apadrinar a un perro es que él iba cada fin de semana Y pues cuidaba al perro, jugaba con él, los sacaba a pasear Pero obviamente no es lo mismo que tener tu propio perro Bueno ya estoy aquí con mi hermano Y lo tenéis Hola chavales ¿Tú para navidad que habías pedido? Yo creo que... ¿Era ropa? Un tech deck O sea un tech deck que es el skate este, ¿no? Para los dedos Hoy veremos, ¿no? A ver si te han regalado el tech deck ¿Nervioso? ¿No? Vale, vale ¿Qué? ¿Qué? ¿Tu mamá no quiere decirte una cosa? Que hay una mini moto ¿Quién quiere decirte una cosa? ¿Qué? ¿Una mini? ¿Yo qué sé? ¿Una mini moto? ¿Aquí? ¿En el piso? Que a la leche de coña ¿Qué? ¿Es de verdad? A ver No te júgate, eh ¿Tú no reaccionas mucho, eh? No No soy mucho irracional, pero en realidad sí, eh Mira, mira, mira A que parece que no soy el peluche, eh Hola Te chupa, eh A da un pico Pensaba que ibas a hacer como con la moto Lo verías y dirías Ah Un cosillito ¿Ha acabado? Sí No, 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 no ¿Te ha hecho caca? Definitivamente se llama Casper, ¿no? Sí, el dios Casper Mira, mira, porta ¿Ya? Ya, ya Casper, vamos ¡Yo le voy a caer los niños, ya!